Ese estudio, lo que hizo fue que identificó las cuatro grandes amenazas que hay sobre Lima, que son tsunamis, dos sismos, tres los huecos y cuatro inundaciones. Las grandes amenazas sobre todo el territorio metropolitano. Del Lima metropolitano. Exactamente. Sin olvidar que Lima y el Perú están en lo que se conoce como cinturón de fuego del Pacífico, donde las placas de Nazca se mueven, ¿no es cierto? Y ya se ha hablado del silencio sísmico, por lo tanto estamos a puertas y un sismo anunciado. Un sismo como el de Turquía, en Lima, 7.9, 8, tendría consecuencias devastadoras.